Pobladores de las comunidades Chahuitón, Retirito y Honduritas, ubicados en el municipio de Nueva Esparta, en la Unión, se encuentran en emergencia, debido a que una colonia de murciélagos se han instalado en la zona y han mordido a por lo menos 27 personas que residen en el sector. Según los afectados, los murciélagos se meten a sus casas en las noches y los muerden en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los dedos de los pies y en los talones, por lo que ya comenzaron a implementar ciertas medidas preventivas, que incluyen dormir con mosquiteros, instalar sedazo en sus viviendas y untar con ajo las paredes de sus casas. De igual manera, el Ministerio de Salud ya comenzó con el esquema de vacunación para inmunizar contra la rabia a las primeras personas que resultaron con mordeduras de quirópteros, mientras que el personal de la Alcaldía y del Ministerio de Agricultura y Ganadería han llegado a la zona para investigar las posibles causas por las que los murciélagos han mordido a estas personas. Informó para la prensagrafica.com, Flor Lazo.